Hola crack, arquerazo, carterazo, delantero, mediocantista, defensor, bienvenido a un nuevo video. Tuvimos doble formada del partido, jugamos Torneo Soccer Kids Liga Vallecaucana. El primer partido fue un partido muy difícil, empezamos perdiendo con autogoles, pero pudimos remontar el marcador y sacar el partido adelante. Así que ponte como crack, porque vas a ver el resumen de mi club atlético dorados en el partido de la Soccer Kids Cali. El día de hoy Tiago va a usar los... Élites por estar. Están nuevos, de paquetitos, miren, no sean destapados, sí señor. Acá están, entonces vamos a mostrarle un poco de la calidad de los guantes, del diseño. ¿A quién te recuerdas tus guantes, Tiago? A Capitán América, me recuerda mucho. Sí, sí señor, entonces vamos a ver los guantes con más detalle, así que quédate en el video. Vamos a destapar los guantes, miren, me recuerda mucho a Capitán América porque aquí tiene como el escudo, tiene a las estrellas y todo, miren la palma. Así es señoras y señores, se alista Tiago con sus élites por estar para el inicio del partido. Iniciamos el calentamiento para prepararnos para el partido. Un poco de skipping progresivo antes del encuentro. Pero primero la fotico con los fans, sí señor, saluditos por aquí, saluditos por allá, muchísimas gracias por el apoyo. Arranca el partido, señores y señores, achica Tiago, uy, se pasa por un lado, sí señor. En esta sale mal Tiago, le cae el delantero, gol del equipo contrario, nada que hacer para nuestro arquero. Aquí recoge Tiago la pelota, saque largo de mano, pasa a la mitad de la cancha, uy, aquí se prepara el tiro libre. Patea ahí, Tiago ataja, sí señor, ataja donde Tiago. Aquí contra el golpe de Dorados, patean al arco, gol del club Atlético Dorados. Gol nuevamente del club Atlético Dorados y remontamos el partido. Sigue Tiago, chica Tiago, ataja Tiago, sí señor. Aquí los fans felicitan a Tiago, pero se viene un tiro sorprendente, Tiago, ataja Tiago, sí señor, lo sorprenden, lo quisieron sorprender pero no pudieron a Tiago. Sigue el partido, arranca Tiago, uh, controla, ahí, se sale o no se sale, comenta. El árbitro pita mano de Tiago, pero te gusta, ataja Tiago nuevamente. Siempre atento Tiago, aquí, ojo. Un autogol de club Atlético Dorados, disparó, desvía a Tiago, sí señor. Ataca nada Dorados, disparó, Tiago ataja, sí señor, y la manda al tiro de esquina. Tiro de esquina, ataja Tiago nuevamente en dos tiempos. Un partido difícil, gracias a vos, pudimos remontar y ganamos. Un partido, un partido. Bueno amigos, soy muy contento porque me escogieron como el mejor jugador del partido de Ita por Fit. Bueno amigos, muy contentos porque fuimos jugadores del partido. Tiago, ¿cómo te sientes de haber sido jugador del partido? Muy bien, la verdad, y todo para cumplir este logro. Segundo partido, señoras y señores. El partido de Liga Vallecocaná fue un partido muy difícil, claramente eran niños muchísimo más grande que nosotros, pero nunca nos rendimos, pudimos dar la pelea, perdimos, no nos golearon, tuve muchos manos a manos que pude atajar. Entonces, vámonos al resumen del partido. Atacan a Bravos, patea, y Tiago achica, sí señor, ataja Tiago. Atento que atacan, disparo, pegan el palo, se salva Tiago, sí señor, disparo, y desvío, gol, gol del otro equipo. Sale Tiago con la pierna izquierda, sí señor, desvía. Aquí nos atacan de nuevo hacia Chica Tiago, achica Tiago, logra controlar la pelota en dos tiempos, sí señor. Ataca Tiago, sale, y recorta si ataque nuevamente nuestro arquero. Atento Tiago, disparo, y Tiago vuela por si las dudas. Ven a la favor de Dorado, dispara, gol de Dorado, sí señor, descuenta Dorado. Aquí el delantero se pasa a la defensa, lo coge el delantero, centro, y ataca Tiago, sí señor. Mano a mano, delantero Tiago, dispara, Tiago desvía, pegan el palo y sale, ataja, ¿a dónde Tiago? Sí señor. Continúa el ataque, mano van al arquero y el delantero, dispara, y saca Tiago con el pie derecho. Atento Dorado, dispara, desvío en Tomás, sí, ataja Tiago fácilmente, sí señor. Ataca el equipo contrario, pase filtrado, controla el delantero, dispara y ataca Tiago. Partelo, saludos. Un saludo para Santiago Canegra 15, un saludo para Mr. Boseto, un saludo para Juner, un saludo para Ikechi, un saludo para Damian Stick, y un saludo muy especial para Andrea Bustos. Si quieres que te salude en mi próximo video, déjame tu comentario, y sígueme en todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Y así llegamos a la parte final de este maravilloso video. Si te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.